No puedo no pensar en ti, por tus ojos tu mirar Mi sonrisa que más te quedaría por tenerte contigo Un segundo más haría todo por saber Que también pensaste en mí Ya que el tiempo se alejó Y tu cara ya no sé Y me quedé enfrente al mar De no solo como ser Ojalá que al despertar Te aprendé a pensar en mí Porque yo no te olvidé Y es que eres tú Eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré Y es que eres tú Y tú Una risa, un agosto Una película Después de una mañana me diré Cómo duele el corazón Y solo pensar que está Escondida en un rincón Preguntándote por qué Tú Eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré 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 Viviendo Viviendo Eres todo para mí, todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Oye, presión sabía